No puede haber una civilización perfecta hasta que el hombre reconozca que los derechos de los animales son tan sagrados como los suyos. Así nació Animal Naturalis y su incesante lucha por los derechos de los animales. Alguien dijo que el mundo se cambia cuando pequeñas personas hacen pequeñas cosas en pequeños lugares y básicamente Animal Naturalis nació como un ejemplo de ello. Organización no gubernamental dedicada a la defensa de los animales usados en la industria alimentaria y cosmética. Bueno, básicamente en nuestra vida diaria siempre estamos vulnerando los derechos de los animales. ¿Qué pasa en las granjas de leche, de huevos, de carne? Animales como vestimenta, en laboratorios, en espectáculos. ¿Qué pasa en las peleterías, qué pasa en los circos, en los zoológicos? O también en la tenencia de animales de compañía que consideramos mascotas como fauna silvestre, estamos afectando los intereses de los animales. Todo eso lo sabemos ya, no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es comprometer al otro, es sensibilizarlo, abrir el corazón a los seres que para nosotros no cabe duda que son seres sintientes. En el mundo se matan aproximadamente 60 mil millones de animales terrestres para consumo humano. Esto representa más de 10 veces la población humana mundial. No incluye a los peces, que son contabilizados por toneladas. Entonces, realmente es un holocausto lo que hacemos con los animales. Sin duda, una de las áreas donde hay mayor número de víctimas animales es la ganadería industrial. ¿Por qué? Porque es una práctica que tenemos la mayoría de los seres humanos todos los días de nuestra vida. Y somos muy poco conscientes del tránsito que recorre nuestro pedazo de carne y quién fue antes de que llegara nuestra mesa. El mayor reto que nos enfrentamos como una organización que defiende a los animales, básicamente es la ignorancia. Básicamente es la costumbre, la gestión de las personas a actuar de manera autómata, sin pensar antes de actuar. ¿Por qué? Porque el mundo cambia cuando alguien piensa dos veces antes de qué voy a comer. O si uso este popote o no uso este popote. O si compro algo que está empaquetado en plástico o no. Cada opción que hacemos desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir cambia el mundo. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a vestir hoy? ¿A qué espectáculo voy a ir este fin de semana? Si va a ser con animales o va a ser ir al cine o al fútbol. Cada una de las decisiones que tomamos afecta a los animales. Y por mucho que hagamos nosotros, por mucho que nos quememos las pestañas frente a una pantalla, frente a discusiones con políticos o llegando a compromisos con empresas, si no cambias tú, si no abres el corazón a esos otros seres que son los animales, nada va a cambiar. Para muchas personas, entrar al mundo de los animales a través de los perros y los gatos es muy sencillo. Porque son los animales con los que convivimos prácticamente diario. Nos molesta que se les maltrate, que se comercialice con ellos. O simplemente que estén abandonados en las calles. En México, 500 mil mascotas son abandonadas cada año. Estos animales son adquiridos como regalos de Navidad, Día de Reyes y San Valentín. Después, son olvidados y abandonados. Pero todavía tenemos un alto índice de compra y venta de animales de compañía. Entonces, en Anima Naturalis tenemos una web que es adoptalos.org, donde fomentamos la adopción, la esterilización y obviamente el cuidado de estos animales porque deben ser considerados como miembros de la familia. Cuando adoptamos a un perro, a un gato, pues nos hacemos responsables de sus vidas. La sociedad está cambiando, la sociedad está ampliando el círculo de lo que consideraban moral. Y evidentemente hemos aprovechado ese aumento de sensibilidad que hay en la sociedad para lograr cambios. Entonces, básicamente nuestro gran desafío es informar, sensibilizar, seducir a las personas para que hagan ese cambio. ¿Quieres ser parte de Anima Naturalis y parte de este movimiento por la defensa de los animales? Escribe o busca en internet animanaturalis.org. Ahí vas a encontrar información y también el formulario de contacto para que nosotros podamos acercarnos a ti y además unirte a los grupos locales más cercanos a ti. Ahí te damos mucha información de qué puedes hacer a diario y si quieres dar un paso más y ser socio de Anima Naturalis, ahí está toda la información para ayudarnos a hacer más con los animales. Solo estamos empujando un poco más el futuro, que llegue lo antes posible, pero ese futuro va a llegar por los animales. ¡Gracias!